¡Beguitote! Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te ame con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que me olvides tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires a los ojos Por favor, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor ¡Francí torres! ¡Francí torres! ¡Francí torres! Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires a los ojos Por favor, adiós Por favor, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires a los ojos Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor ¡Francí torres! Gracias.